Los Palacios y Villafranca homenajeó ayer tarde con un sencillo pero caluroso acto a la joven jugadora de fútbol María Valle López, de 17 años, tras proclamarse con la Selección Española de Fútbol Femenina Campeona de Europa en el Campeonato de Fútbol Sub-19 celebrado en la República Checa el pasado 9 de julio. Las jugadoras españolas alcanzaron el triunfo tras vencer en la final a la Selección de Noruega por dos goles a uno. María Valle, por tanto, fue recibida por más de un centenar de vecinos, amigos y familiares en la Plaza de Andalucía, donde la Corporación Municipal, con el alcalde Juan Manuel Valle al frente, la esperaba para saludarle y darle una sincera y merecida enhorabuena. El aplauso ofrecido por sus vecinos lo recibía María con alegría y orgullo. Tal y como había ocurrido anteriormente con otros grandes campeones nacidos en los Palacios y Villafranca, como han sido Jesús Navas, Fabián Ruiz y Gaby Páez, María Valle se subía a un peso para certificar los kilos de tomate que iba a recibir por parte de la Asociación de Productores del Tomate. Tras recibir su peso en tomates, 60 kilos, subió a la Sala de Juntas, donde María Valle dejó con su letra y firma un recuerdo que quedará ya para siempre en el libro de honor del consistorio. A mi pueblo, por todo el apoyo y el cariño recibido, y por celebrar muchos más éxitos juntos y disfrutar de todo lo que venga. Gracias, Los Palacios. Muy bien, muchas gracias. María es una chica humilde a la que siempre le gustó el fútbol. Pero no fue hasta los 12 años cuando sus padres, y por pura insistencia de ella, la inscribieron en un equipo local, el Moñiga City. María tuvo que jugar con chicos incluso mayores que ella. Sus padres, Ana y Miguel, confesaron que no tuvieron más remedio que inscribirla porque sacaba muy buenas notas. Ese era el premio que ella quería. Su insistencia, su perseverancia y compromiso la han llevado hasta conseguir este merecido premio. Es un momento muy grande, que no me lo creo, porque es campeona de Europa, pero es mi niña la que me ha ayudado esta mediodía fregada, la que le riñe cuando deja las cosas por medio. Entonces, no te haces a la idea la repercusión que es. Hoy María la tenemos como referente, deportista de élite, pero también como mujer. Y todos esos escollos que he tenido que ir superando en esta corta vida que tiene, porque tiene nada más que 17 años. No ha sido fácil para ella, ¿no, Ana? Hombre, fácil no es, pero la verdad es que ella ha tenido mucha suerte porque siempre ha habido a su alrededor personas que sin ser familia, porque la familia es lo normal, pero sin ser familia, la han apoyado y la han querido mucho. Y cuando ha jugado en el equipo de niños, todos la querían mucho, la respetaban, nunca escuché que le hablaran mal ni que... Entonces, pues ha tenido esa suerte. ¿Lo primero que tuvo que convencer para jugar fútbol fue a vosotras? Pues sí, aquí en el pueblo hasta entrenadores venían a casa y decían, he visto a la niña jugar en el parque, que se venga... Y decíamos, hay equipos femeninos, cuando tengáis equipos femeninos... Entonces, porque claro, lo que nos echaba para atrás era el vestuario, ¿no? A la hora de un vestuario, como se cambiaba, como... Pero bueno, pasaron los años, yo siempre, cuando llegaba la hora de escoger las extraescolares, pues se escogía una para progresar en inglés y otra de ocio. Entonces ella siempre decía al fútbol y yo decía cuando haya unos femeninos, entonces se apuntó al baloncesto, también estupenda en el atletismo, pero ella decía el fútbol, el fútbol. Y al final, cuando entró en primero de la ESO, digo, ¿tú qué quieres? Dice el fútbol, digo, oye, pues vamos ahí, fuimos a todos los clubes del pueblo en el que más barato costaba, que era el Momiga City, ahí lo apunté. Y de ahí jugó dos años con niños y ya después estuvo un año en el Sevilla y ahora lleva cuatro en el VE. Y ya lo tenéis más claro. Sí, sí. Ahora sí que os ha convencido de verdad. Sí, sí. Y es que además... Ella es feliz, sí. Además es que ella desde pequeña ya siempre ha salido con el balón debajo del brazo a la puerta. Yo donde veía un grupo de niños jugando, ahí le daba la voz, María, porque ahí estaba. Aunque no la vieron, ahí estaba, porque siempre es lo que le gustaba. Actualmente la palaciega, María Valle López, es defensa central y jugadora del Real Betis Féminas. Y su club, con la presencia del director deportivo del Real Betis Féminas, también ha querido mostrarle su apoyo en este reconocimiento brindado por los palacios Sevilla-Franca. Bueno, es un orgullo, ¿no?, para un club como el Real Betis Balompié, tener una campeona de Europa, sus 19, en nuestra fila. Es una jugadora que lleva ya bastantes años con nosotros, haciendo una labor fantástica en categorías inferiores y, por supuesto, en el primer equipo. Bueno, una chica que ha llamado con fuerza a las puertas del primer equipo, a las puertas del fútbol femenino en general, y que la selección española se ha hecho eco de ese trabajo, de esa constancia, de ese talento que tiene innato María Valle. Y ahora toca disfrutar de su esfuerzo en la selección española y, por supuesto, de todo lo que nos puede dar todavía, gracias a Dios, en el Real Betis Féminas. Durante algunos momentos del acto, María Valle confesó estar muy emocionada por la gran acogida mostrada por sus paisanos. Su intención es seguir trabajando para traer más triunfos a la localidad. Aunque ha sido un camino difícil, asegura que el haberse sentido siempre apoyada por su entorno le ha facilitado el haber conseguido sus objetivos. Ya hace más de una semana, pero yo todavía no estoy capaz de asimilarlo. Estoy muy contenta por lo que hemos conseguido y por más costas. Parece una cosa fácil, pero hasta llegar al día de hoy, ya Paco Marquez lo adelantaba anteriormente, el camino ha sido duro, a pesar de tus 17 años. Sí, a ver, yo pienso que todavía para cualquier niña que quiera empezar a jugar fútbol es complicado porque hay personas, hay lugares que todavía no lo tienen normalizado. Yo, por suerte, aquí me acogieron bien. Es verdad que ha sido un camino duro, que lo seguirá haciendo, pero poquito a poco vamos mejorando. María, en este gran triunfo que hoy estamos celebrando contigo en los Palacios y Villafranca, ¿qué papel ha tenido tu pueblo y el deporte de tu pueblo? Bueno, es lo que te digo, sentirme acogida, sentirme arropada, sentir que no pasa nada por ser una niña y jugar fútbol, al fin y al cabo te da fuerza. Cuando tienes el apoyo de tu pueblo, de tu familia, de tu gente cercana, es mucho más fácil. Tú eres, además, un ejemplo para todos esos niños que están jugando en alguna de las muchas canteras que tenemos en los Palacios y Villafranca, referente de que si se quiere y se pretende y se esfuerza y se trabaja, se puede. Efectivamente, como tú has dicho, si se quiere, se termina consiguiendo. Es verdad que el trabajo no te puede faltar, habrá momentos que tengas que sacrificar a otras cosas por el fútbol o por el atletismo o por el deporte que sea, pero si se quiere hay que intentarlo. Jesús Nava, Fabián Ruiz, Gaby Páez y ahora María Valle. Yo vuelvo a lo mismo, fruto del trabajo y la constancia y a seguir trabajando. Por su parte, el alcalde Juan Manuel Valle manifestaba que es todo un honor y un lujo que una joven palaciega se haya proclamado campeona de Europa Sub-19 con la selección española de fútbol. Por ello, los Palacios y Villafranca ha querido mostrarle su afecto y desearle toda la suerte del mundo en su prometedora carrera deportiva. Ella quizás no sea consciente porque es muy joven todavía, pero se está convirtiendo en un referente del deporte femenino de nuestro pueblo, de la provincia y de España, porque no es fácil encontrar a niñas con su edad que tengan la madurez que tienen y además que coincidan los medios, ellos y los distintos equipos en la proyección tan importante porque ya le han dedicado más de algún artículo al potencial que tiene en el deporte y para eso es muy importante que tenga también el coco bien amueblado y ella lo tiene, a su pueblo lo tiene entregado. Así que para nosotros hoy era importante que al igual que hemos hecho con los deportistas en el ámbito masculino, pues exactamente igual también lo fuese en el femenino, siendo conscientes de que es mucho más difícil triunfar en el deporte femenino porque hay muchísimas menos deportistas y no cuentan con el respaldo mediático de todo lo que sabemos ya que significa el mundo del fútbol. Así que un reconocimiento doble a su trayectoria, tan joven, prometedora y al referente que se está convirtiendo para el deporte femenino de nuestro pueblo, para orgullo nuestro y aquí está reflejado pues hoy también en el libro de honores de nuestro ayuntamiento con otros personajes ilustres y ahí quedará para siempre su firma plasmada. María Valle es ya referente para muchas niñas de nuestra localidad que tienen la ilusión de jugar al fútbol. De hecho, varias pequeñas palacigas pertenecientes también a las canteras del Real Betis hicieron una cola para poder saludarla, pedirle un autógrafo y una foto. Como así hicieron gran cantidad de vecinos y vecinas, a los que María Valle quiso de esta manera devolverle el cariño recibido por su pueblo que ya cuenta con otra campeona de Europa.